Hola, en un video anterior que te invito a que veas en mi canal, presenté una discusión sobre cómo varía la presión en un fluido en reposo. Y en ese video demostré que la ecuación diferencial que modela el cambio de presión en un fluido en reposo viene dada de la forma derivada de P respecto de Y igual a menos Rho G, donde P es la presión en un punto determinado del fluido, Y es la altura o la profundidad, depende de cómo se mida de ese punto, Rho es la densidad del fluido y G es la gravedad. Y en ese mismo video, partiendo de esa ecuación diferencial, deduje dos resultados interesantes. El primero, cómo está dada la diferencia de presión entre dos puntos. Y el segundo, cómo varía la presión como función de la profundidad en un fluido. El día de hoy quiero discutir otro caso interesante, cómo varía la presión como función de la altura en la atmósfera terrestre. Y para hacer eso, vamos a partir de esa misma ecuación diferencial, solo que hay un cambio importante. En los resultados mostrados en el video anterior, cuyo link te voy a dejar para que consultes ese video si es de tu interés. En este momento el link va a aparecer en la pantalla de tu computador. En esos resultados, la densidad del fluido siempre se consideró una constante. Resulta que en el caso de la atmósfera, la densidad del aire no es constante. La densidad cambia con la altura y ese cambio que la densidad justamente provoca un cambio en la presión. Así que vamos a tener que modificar esta ecuación diferencial para introducir que la densidad sea variable. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos partir de lo siguiente. Vamos a asumir que a nivel del mar, y a una cierta... bueno, a nivel del mar sería una altitud de 0 metros, y a una cierta temperatura, digamos la temperatura ordinaria 20 grados Celsius, la densidad del aire le vamos a llamar R0, a la densidad del aire a nivel del mar, y que de hecho tiene un valor conocido que es aproximadamente 1.21 kilogramos por metros cúbicos. Esa es la densidad del aire a nivel del mar. Y en esas condiciones, la presión, que le llamaremos P0, a la presión atmosférica, es una presión de una atmósfera, o lo que es lo mismo, 1.013 por 10 a las 5 pascales. O sea, partimos de eso, que de hecho son datos conocidos. Y vamos entonces a asumir que a una altura H, cualquiera que esa sea esa altura, la densidad ahora tendrá un valor R0, el que S fuere, y la presión tendrá un valor P, el que S fuere. Y entonces, vamos ahora a plantear una suposición importante, fundamental para resolver este problema. Vamos a asumir que el cambio en la densidad varía linealmente, o que la densidad varía linealmente con la presión, o viceversa, la presión varía linealmente con la densidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si partimos de esa suposición importante en este problema, entonces el cociente entre R0 sub 0 y Rho, lo puedo igualar al cociente entre P0 y P. Si hacemos eso entonces, nos queda que R0 sub 0 entre Rho es igual a P0 entre P. Al igualar esas razones, esos cocientes, está implícita la idea de que la presión y la densidad varían linealmente una respecto a la otra. Y de aquí entonces, nosotros podemos despejar Rho, y Rho viene dado como Rho sub 0 entre P0 por P. Si te fijas, efectivamente Rho es igual a alguna constante, porque Rho sub 0 y P0 son constantes por la presión. Justamente, ahí está la idea de que la densidad y la presión se relacionan linealmente. Y ahora podemos introducir esta expresión, vamos a llamarle 2 a esta expresión, y a nuestra ecuación diferencial original vamos a llamarle 1. Y entonces ahora podemos hacer lo siguiente. Sustituyendo 2 en 1, lo que nos va a quedar entonces es lo siguiente. La derivada de P respecto de Y igual a menos Rho, pero Rho es esta expresión, Rho sub 0 sobre P0 por P, eso es Rho, por la gravedad. Y tenemos ahora modificada nuestra ecuación diferencial que toma en cuenta que la densidad no es constante. ¿Qué debemos hacer ahora aquí para resolver esa ecuación diferencial? Pues simplemente, separar variables. Y nos queda entonces que el diferencial de P entre P es igual a menos Rho sub 0 sobre P0 G diferencial de Y. Y vamos entonces a integrar estas expresiones, Rho sub 0 G y P0 son constantes. A nivel del mar, la altura es 0, ahí dijimos que la presión vale P0, y a una altura H cualquiera la presión vale P. Cuando resolvemos esas integrales que están ahí, son muy simples, porque la integral de diferencial de P sobre P es simplemente logaritmo natural de P, lo voy a hacer directo, evaluado entre P sub 0 y P, eso me va a dar logaritmo natural de P menos logaritmo natural de P sub 0, o sea, logaritmo natural del cociente. O sea, que esto me da logaritmo natural de P entre P sub 0 igual a menos Rho sub 0 G sobre P sub 0. Y la integral de diferencial de Y es simplemente Y evaluado de 0 a H, pues me da H. Y nos queda esa expresión que está ahí. Si de ahí nosotros despejamos P, aplicando, haciendo E elevado al logaritmo natural de P sobre P sub 0, me da P sobre P sub 0, y de este lado me queda E elevado a menos Rho sub 0 G H sobre P sub 0. Despejando P queda simplemente que P es igual a P sub 0 por E a la menos Rho sub 0 G sobre P sub 0 y esto por H. Y hemos llegado entonces a la solución de esta ecuación diferencial introduciendo que la densidad es variable, donde ahora tenemos el cambio de presión como función de la altura. La presión disminuye exponencialmente con la altura. Un hecho que es relevante no sólo desde el punto de vista de la física, sino también desde el punto de vista práctico de nuestra vida cotidiana. Todos sabemos que cuando se vive en una ciudad que está a nivel del mar y luego vamos a una ciudad que está a una altitud considerable, por ejemplo en América Latina, la ciudad de México, la ciudad de La Paz en Bolivia, pues hay efectos que sentimos en nuestro cuerpo. Eso es justamente debido al cambio drástico, a la disminución en este caso drástica de la presión como función de la altura. Ahí tenemos entonces cómo varía la presión como función de la altura en la atmósfera terrestre. Varía de esa manera. Nótese aquí que como todo exponente es adimensional, la expresión Rho sub 0 G sobre P sub 0 debe tener unidades inversas de longitud, porque H es una altura, tiene unidades de longitud, entonces esta cantidad, Rho sub 0 G sobre P sub 0, las unidades de esa cantidad deben ser unidades, digamos, inversas de metro, o 1 sobre M, o lo voy a poner de otra manera, vamos simplemente a escribir metro a la menos 1. ¿Para qué es el metro a la menos 1? Con metros de aquí se cancela y el exponente sea adimensional. O lo que es lo mismo, el inverso de esta cantidad tiene unidades de longitud. Entonces podemos emplear una variable para representar a todo esto, bueno, en realidad es una constante. Vamos a decir, bueno, lo voy a expresar de esta manera, que esta cantidad Rho sub 0 G sobre P sub 0 le vamos a llamar 1 sobre A. Y por tanto, ahora nuestra expresión que tenemos aquí para la presión, la podemos escribir de la forma que P es igual a P sub 0 por E a la menos H sobre A. A todo esto le llamé 1 sobre A, entonces queda H sobre A. Y esa es una forma común, como encontramos en los libros de física expresada, la variación de la presión como función de la altura. Donde A, de aquí, como esto es 1 sobre A, A es el inverso. O sea, A es igual a P sub 0 sobre Rho sub 0 G. Y esa cantidad tiene unidades de metro. 1 sobre A tiene unidades inversas de metros. Bien, hemos llegado a esa expresión. Voy a trabajar un poquito con esta expresión porque ahora interesa saber justamente qué representa esa A que aparece algunas veces en los textos de física. Bien, hasta aquí tenemos entonces la deducción de cómo cambia la presión en la atmósfera terrestre como función de la altura. Veo, vemos que decae exponencialmente. Y ahora vamos a hacer algunos cálculos para interpretar el significado de esa A que tenemos ahí. Bien, hemos llegado entonces a que la presión viene dada como P sub 0 por E a la menos H sobre A. P sub 0 es la presión atmosférica a nivel del mar. Y donde A es una constante dada como P sub 0 sobre Rho sub 0 G. A debe tener unidades de metro de longitud para que con las unidades de H, que es una altura, se cancele. Lo primero que voy a hacer es mostrar que las unidades de A efectivamente son unidades de metros. Entonces, en el sistema internacional, la presión la medimos en Pascal. Rho es una densidad. Entonces, kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, este metro cúbico es un denominador de ese denominador. Viene aquí al numerador. Y la gravedad es metro sobre segundo al cuadrado, que viene entonces puesto acá. De entrada, pues ya podemos eliminar este metro con uno de acá. Y Pascal, que es presión, es fuerza entre A, es newton entre metros cuadrados. Entonces, esto lo puedo escribir como newton sobre metros cuadrados. Eso es Pascal. Aquí arriba me quedó metros cuadrados por segundo al cuadrado. Y aquí debajo quedó kilogramos. Y ahora vemos que el metro cuadrado se puede eliminar. Y esto me da newton por segundo al cuadrado sobre kilogramos. Pero newton es fuerza, es masa por aceleración. Entonces, newton es masa, que es kilogramos por aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado. Aquí tengo este segundo al cuadrado arriba. Aquí debajo tengo este kilogramo. Este kilogramo se elimina. Ese segundo al cuadrado se elimina. Y esto me da metros. Efectivamente, A tiene unidades de longitud, que con esas unidades que tiene la H, que es una altura, se van a cancelar y el exponente es adimensional. Ahora bien, por otro lado, podemos calcular quién es A, porque A está dado en términos de constantes. Entonces, aquí el cálculo lo podemos hacer. La presión a nivel del mar, dijimos que es 1.013 por 10 a la 5. Ya no voy a colocar las unidades. Ya sé que al final, si coloco todo en el sistema internacional, esa sale en metros. La densidad, dijimos que es 1.21, es la densidad del aire a nivel del mar. Y la gravedad es 9.81. Bien, tomando en cuenta esos valores que están ahí, vamos a calcular entonces el valor de A. Y lo que nos queda entonces, 1.013 exponente a la 5, y eso lo vamos a dividir entre 1.21 por 9.81. Y cuando hacemos eso, eso nos da 8.534 metros. Ese es el resultado. 8.534 metros, o lo que es lo mismo, 8.534 kilómetros. Nos da A. La pregunta es entonces, ¿qué significa ese valor de A que está ahí? Bien, lo podemos ver. Podemos ahora nosotros ir a la expresión que tenemos acá para la presión, y vamos a hacer que H sea igual a esa altura, ese valor A, para ver qué es lo que significa. Cuando hacemos eso, nos queda entonces que la presión es igual a P0 por E a la menos H, y para cuando H es igual a A, entonces tenemos eso, estoy haciendo aquí H igual a A, quiero saber qué resulta, qué significa esa altura en particular, entonces esto queda así, o sea, que eso es menos 1, o sea, me queda que P es igual a P0 por E a la menos 1, lo que es lo mismo, 1 sobre E por P. ¿Qué significa eso? Que cuando hemos llegado a una altura de 8.534 kilómetros, lo que es el valor de A, la presión se ha reducido por un factor de E, eso es lo que significa, bueno, aquí es 1 sobre E de P0, perdón, la presión se ha reducido por un factor de E, en un factor de E. Si nosotros vemos de manera más concreta, si nosotros hacemos 1 entre E es 2.71 aproximadamente, eso da 37%, quiere decir que la presión es igual al 37% de la presión atmosférica, la presión se ha reducido en un 63% cuando llegamos a una altura de 8.534 kilómetros, lo cual es muchísimo para el cuerpo humano, eso es lo que significa ese valor que tenemos ahí. Y ya a partir de esa expresión nosotros nos podemos hacer otras preguntas, por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿a qué altura la presión es un medio de la presión atmosférica? Bueno, vamos aquí, sustituimos P por un medio de P0, igual a P0 por E a la menos H sobre A, el P0 se elimina, y esto queda un medio igual a E a la menos H sobre A, que lo puedo escribir como 1 entre E a la H sobre A. Si esas dos fracciones son iguales y tienen el mismo numerador es porque los denominadores son iguales, por tanto esto quiere decir que 2 es igual a E a la H sobre A, sacando logaritmo natural de ambos lados, me queda logaritmo natural de 2, es igual a logaritmo natural de E a la H sobre A, simplemente H sobre A, o sea que AH es igual a A por el logaritmo natural de 2. Pero A yo sé cuánto vale, A vale, lo voy a poner en kilómetros, 8.534 kilómetros, y el logaritmo natural de 2 es 0.693, por 0.693, y eso da 5.914 kilómetros. O sea que la altura, 5.914 kilómetros, o lo que es lo mismo, 5.914 metros, a esa altura ya la presión atmosférica es un medio de la presión de nivel del mar. Nótese por ejemplo que hay montañas como el Everest, mucho más altas, eso quiere decir que cuando se sube hasta allá, la presión es todavía mucho menor a un medio de la presión a nivel del mar. Eso explica por qué solo personas muy entrenadas pueden justamente escalar montañas de esas alturas. Y a partir de aquí, por ejemplo tú, si vive en alguna ciudad, como la Ciudad de México, la Ciudad de La Paz en Bolivia, que son ciudades en Latinoamérica que están a una gran altitud, puedes colocar el valor de la altitud de tu ciudad, la A es un número, es una constante ya conocida, y puedes ver en cuánto se reduce la presión atmosférica en esas ciudades respecto al nivel del mar. Espero pues que este video te sea de interés, es un tema que tenemos que estudiar cuando estudiamos estática de fluido, y bueno, he querido mostrarte aquí cómo se llega a esta expresión que tenemos, cómo se introduce ese cambio en la presión debido al cambio en la densidad, y después tratar de interpretar qué significa, por ejemplo, esa altura representada por la A, o como ya mostré aquí, puedes jugar un poco con esta ecuación para ver a qué altura la presión se disminuye en un cierto valor, o puedes calcular cuál es la presión atmosférica en la ciudad donde tú vives. Ojalá pues que el video te haya gustado, que haya sido de tu interés, que sea de tu ayuda en tus cursos de física. Si es así, pues no me queda más que pedirte, como siempre, que le des like, y sobre todo reiterarte la invitación a que me sigas, a que te suscribas a mi canal Modesto Fismal, y no olvides, si ya estás suscrito, activa la campana para que así puedas recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. ¡Gracias!